Copacabana fue sede de la Conferencia de Promoción de Turismo de Beijing en que participaron autoridades chinas y brasileñas vinculadas al área de turismo para acercar la capital china a la maravillosa ciudad brasileña, dos polos del turismo mundial que buscan un mayor intercambio. Con la creciente asociación comercial entre China y Brasil aumenta también el interés de los chinos por conocer Río de Janeiro y de los brasileños por conocer Beijing. Entre China y Brasil hay una gran distancia geográfica pero los corazones de los dos pueblos están siempre juntos. Brasil tiene muchos recursos turísticos y muchos chinos tienen la voluntad de viajar a Brasil. Sin embargo, necesitamos que los colegas brasileños hagan más publicidad para difundir la imagen del país a los turistas chinos. En el evento también hubo una presentación de kung fu, caligrafía china, pintura de máscaras similares a las de la ópera de Beijing y una hermosa exposición de fotografías de la capital china. Las bellezas del lugar y sobre todo el hecho de ser milenarias, quien proviene de un país donde la cultura es moderna entre comillas o al menos más reciente queda encantado y ve que hay similitudes entre los dos países. Dada la importancia que tienen para sus respectivas naciones no hay duda de que tanto Beijing como Río de Janeiro siempre serán atracciones turísticas para ambos pueblos. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.